Hola, soy José Altieri, soy de la ciudad de Morteros. Bueno, terminando mi secundaria que hice en el IPEM 286, me fui a la ciudad de Córdoba para estudiar la carrera de profesor de Educación Física en el IPF en Córdoba. Bueno, terminando la carrera tuve la oportunidad de salir hacia México, que es donde actualmente estoy viviendo. Soy preparador físico del Club Dorado de Sinaloa. Y bueno, llego acá en México desde el 2007. Estoy con mi familia, con mi esposa Verónica, que es de Córdoba capital, y mis dos hijas que se llaman Isabela y Catalina. Las dos hijas son mexicanas, una nacida en León, Guanajuato, y Catalina nació en la ciudad de Guadalajara. Así que estamos muy contentos de la vida de acá y siempre acordándonos de la gente de donde venimos y del lugar. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Muy bien, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Piero!